¿Cómo será que se prende esta vaina? Este calor está terrible. Oye, ustedes, ¿tienen calor? Sol FM tiene la rifa de un aire acondicionado a todos los suscriptores de YouTube. Sigan a Sol y lean la descripción de cómo concursar con esto. Lo que yo aprendo, cómo que se prende esta vaina, cuando es un calor del día. Sigan a Sol y lean la descripción de cómo concursar con esto. Yo creo que la gente nos llama y también que comentemos aquí, eso que ya tú no haces por la edad. Ya tú llegas a una edad que tú dices, por ejemplo, en mi caso, ya yo estoy en una edad que yo no puedo comer conflé de noche. Lo estaba comentando al maestro ahorita. Ajá, ¿qué te pasa cuando come conflé? Me das el boreo. El boreo te da acidez. Yo tengo hasta las 7 para comer conflé. Después de las 7, profesor, estoy yo en esa cama. Eduardo, yo estoy en una edad, yo estoy en una edad, mano, yo estoy en una edad. Confieso que he envejecido. Es verdad. Estoy en una edad que yo no puedo manejar. ¿Cómo así? Ay, sí. Pero ¿cómo? El problema mío es el manejo. No sé, como que me amemos, veo mal, qué sé yo. Me amemos cortines. Sí, después de un 11, ya estoy... ¿Qué 11? Yo creo que ya un 11 es complicado. De noche, yo le digo a mi mujer, maneja tú, porque ya yo no estoy segatón. Ya de verdad, de noche ya. Con toilente yo se me van unos hoyos. Hay zanja que no la veo. Hay curvas que no la veo bien. Pero lo peor del caso, Eduardo Santos y amigos oyentes, mi querida, la cumpleañera Diana Filpo. Cierto. Es que yo no puedo hacer una fiesta detrás de la otra. No, yo tampoco. No, ya. Ay, concho, Lesslie. Si tú me dices a mí, Ñongo, esta noche vamos para el cumpleaños de Diana Filpo, vamos a estar en tal discoteca, salimos a las 2, pero mañana... No, no me meto mañana, ¿de qué playa? Mañana a las 10 vamos por una finca en Bonanno. No, 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 no. Que nos están esperando con un puerco, un piccolabi. Tenemos un chilindrón donde fulano, a las 10 de mañana salimos, ¿no? No, no, no. Que mañana a las 10 tenemos otro bonche. No, no, no. No cuentes conmigo, yo te hago una fiesta. O es cumpleaños o es finca. Una de las dos. O tú me mueves para el cumpleaños o me mueves para la finca. Pero no me involucren las dos fiestas. Estoy en una edad. Maestro, ya hace rato que yo... No, pero tú... Cuando yo te conocí, ya te estaba... Este tema es para usted. Adelante. Gracias. Te lo formó. Maestro, pero hace rato, en el último viaje que tuvimos en Miami, yo, o sea, acompañar una figura... Yo sé, yo estuve ahí. Me fue una familia. No lo hice durante la semana, por respeto a la producción. Pero el viernes... El viernes me agarró, camas, me dijo, no te me muevas. Ay, cayó en ese gancho. Quiero tomarme... Ah, bueno, tú estabas ahí. Yo estaba ahí, pero a mí no me coltaron. Yo me fui. Quiero que me acompañes a tomarme una botella de vino. ¿Para qué que se lo gancho? Fuimos al toro loco. Nos tomamos dos Ancient Roof. Ey, pero bien fino, fino. Pero bueno. No sé cuál, pero sigue bien. Ancient Roof. Ancient Roof. Maestro, llegamos al hotel. Ya teníamos el... Sí, sí, ya estaban chau chau. Sí. Ya estaban bien chau chau. Maestro, usted no tiene vino por ahí guardado. Digo, sí, yo tengo... Habían como un sello. Yo tengo dos. Yo tengo dos en mi habitación. Había una que la había descorchado precisamente al mediodía después del almuerzo. Y dame esta copita de vino. Y dejé, la dejé destapada, ¿verdad? Para que se oxigenice, ¿no? Exacto. ¿Para qué? Y cuando le... Que se oxigenice. Que se oxigenice. Tú estás aprendiendo. Ah, no, que se oxigenice es el Romo. El Romo. Es que tú lo viste, hermano, Romo. Claro, lo vi. ¿Y qué pasó, maestro? La que estaba descorchada no le gustó a mi compañero. Y entonces tuve que descorchar la otra. Finalmente, a las dos de la mañana, ya se bebió el primero que no le gustó. Y me dijo, maestro, mire, temprano, a ver qué son las tres. Digo, ¿las tres de la mañana? Eh, guau. Eh, maestro, mira, no, 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 ya se había terminado. La que yo, la dos que yo llevé. Todavía está elucubrando a ver dónde hay más vino. Oye. Y le digo, mira, como a dos calles de aquí hay un 7-Eleven, es posible que hay, es posible no, yo había ido ya con Yoba y vi una partecita donde había un estante con varias botellas de vino y cogimos para allá y me dice, pero, maestro, se ve feo que salga una noticia, matando viejos en mañana. No, 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 no. Maestro, ¿no y con quién? Éramos solos que estábamos en el ojo. Todo el mundo, todo el mundo se abandonó. Maestro. Me lo abandonaron. A las seis y media de la mañana me dice, mira, estaba leyendo el rubio, ya digo, no joda. Vamos para allá. Maestro. En Claro se fueron. Me fui en Claro, yo tenía años en mi vida que no amanecía. No, ya usted tiene una edad que no puede ver el rubio. Ya no, el rubio no lo veo el no. ¿Sabe cuándo yo vine a recobrar mi cuerpo normal? No, pero eso no. En una semana. claro lo entiendo yo tengo una idea que si yo no tomo café en la mañana a mí nadie me puede hablar en la mañana ¿por qué es? no, no, no antes de yo tomarme la taza de café a mí no me pongas tema a mí no me preguntes a mí no me hables a mí no me hay nada antes de eso eso es uno y dos a mí tú no me puedes como un juidero como un juidero por ejemplo eso que tú dijiste que no que mañana tenemos una fiesta yo lo puedo óyeme nos vamos ahora ¿verdad? comemos y después de que comamos entonces nos vamos para la tienda y después de la tienda buscamos abuela y después de la no puedo no me haga esa ruta a mí no me haga ruta ruta no me haga ruta porque no la vamos a cumplir porque lo que pasa es que si yo no lo cumplo tal cual como yo me lo tengo en mi cabeza me voy a complicar estipulado no, pero así no espérate me atribulo mira, me dice por aquí me dice por aquí un amigo que él está en una edad que él no puede ya no puede mezclar ni grande con pequeña no, ni grande con pequeña puede mezclar no, que le da una vaina sí, no buena buena tarde hola adelante hermano buenas tardes yo estoy en una edad complicada mira ¿cuál? mira, yo fui a mi viernes ahora y los amigos míos me metieron el jueves un vino y uno puro hasta la una de la mañana y al otro día me metieron la misma vaina hasta la dos de la mañana al tercer día yo le dije no ya no aguanto no, no, no ya una edad no, no no, no me dice este por aquí yo estoy en una edad que no puedo jugar un quinteto no, eso es para muchachitos de 20 años ¿quién? quinteto yo ni un tapis le hago yo buena tú eres loco buena adelante wow ya yo espero que sea el preámbulo del nuevo programa ah viste a ustedes yo sé yo sé ármate eso rápido que de 12 a 2 estamos ávidos ah está bien aunque no lo escuche estamos trabajando con ustedes eso va y no es pitola al favor al favor eso va eso va y no es pitola adelante buenas tardes hey yo estoy en una edad yo estoy en una edad que yo no le amaneco a nadie en un velorio ni yo tampoco de hecho ya eso ya eso ya eso lo quitaron ya amanecer en una edad eso era eso era eso era un clásico amanecer en un velorio hacia afuera haciendo juego es que tú no puedes tú no puedes durar más de 5 horas viendo un muerto porque tú crees que estás respirando tú te vuelves loco tú no lo estás viendo tú estás lejos miren es verdad se movió se movió abrió los ojos sí yo creo que le abrió eso es mental yo estoy en una edad ¿cuál? que no puedo bailar ya más de 3 canciones corridas ¿en serio? yo tampoco ni el farolito eso era el farolito yo lo bailo si lo termino no puedo bailar señores pero yo bailaba un centero y yo también y yo eres para la vertigida que sin pensarlo llega el tía a mi vida yo voy al baño para donde jale yo le digo a la mujer mía bailamos media salsa bailamos media salsa adelante buenas tardes yo estoy en una edad que a mí tú me dices que dos más dos es salame tuve que yo te doy la razón no estoy a discutir es verdad es verdad ya no discuto con nadie buena buena diga usted que tiene la voz más fina yo estoy en una edad complicada porque aunque tengo 46 tengo mucho uso eso le me pasó a mí mira yo estoy que cuando me piden el segundo yo le digo estoy como el chino uno solamente ahí está está en una edad que ya yo lo entendí perfectamente yo también hay edad de ya que al que le duele la cabeza es al hombre sí buena está correcto en verdad a uno le pasa eso por ejemplo a mí me pasa que antes yo me buscaba si yo tenía un evento y no tenía ropa nueva yo me ponía malita ahora mi amor ando con el asesino una faldita que mata toda la fiesta no sé esa es la que va punto con la blusa roja y la blusa negra y la blusa amarilla yo estoy en una edad yo estoy en una terraza compartiendo yo me trago una cosa y se me mete como una foto de mi cama en la cabeza ya me voy yo a mí no me gusta que me inviten a cumpleaños que son tarde por ejemplo si el cumpleaños es hoy y tú me dices nos vemos a las once a las once nos vemos allá esas son las zonas más largas del mundo yo salí yo salí de aquí a las siete y media ocho de la noche para correr para mi casa para esperar que den la foto para ir para el cumpleaños de nice que en la discoteca fular no estoy estructurado mi edad no me lo permite mi amor jamás buenas buenas tardes oye dos cosas dos cosas buenas tardes buenas tardes muy buenas tardes oye a John Gita estamos vamos a seguir viendo están hablando yo tengo ese dato que dato tienes tú eso es coro mío dale la segunda yo estoy claro la segunda es que yo estoy en una edad que no me aporta para nada yo lo saco de mi vida ya si no aporta yo lo entendí ruede a nivel de redes y esas cosas yo todos les respondo gracias ya si tú me respondes que bella gracias mi corazón tan gorda gracias mi vida gracias mi corazón gracias gracias no estoy en discusión con nadie como estamos por allá la ñongada allá oye lo que te voy a decir yo soy un hombre que estoy trabajando yo soy un hombre que estoy trabajando desde los 14 años ya yo tengo 3 muchachos tengo mi esposa gracias a Dios feliz contenta sin embargo en la mañana papi vamos a esto mi amor yo ya a nadie en la mañana porque es que ya lo mío hay que descansar se reyó se reyó mañana sábado a mí los muchachos a las 6 en pie no 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 yo me levanto todos los días a las 5 de la mañana para ir a trabajar hoy es sábado hoy me toca hasta las 7 los muchachos tú los tienes que levantar con una grúa de lunes a viernes para ir a la escuela es una cosa increíble y los sábados a las 6 de la mañana están levantados solo que cosa más grande solo por una puntería y van a tu cuarto papi buenos días señor sol como te sientes señores papi levántate no te levantan y que papi levántate emil te levanta con un codazo es el día de hoy oh eso pero que pesado así no estoy en una edad Dios mío en este programa el mismo golpe tú sabes que yo estoy en una edad que yo lo pienso 3 veces para ir aunque sea al gimnasio es verdad mi hija me está poniendo pesado el gimnasio ya no yo voy 3 veces a la semana ya no estoy yendo ya no estoy yendo que tú lo piensas profesor con este calor mira a salir de tu casa para levantar para pesa lo que es eso y de que vamos a ir para tirarnos de bonging jumping de donde de donde que vamos a hacer para pesa no mi vida no yo te grabo yo te grabo yo estoy en una edad también a nivel recreativo yo estoy en una edad en que yo no puedo subir en montañas rusas señores no yo no en nada oye en nada en nada que implique altura yo me monte pero no solamente la altura en mi caso oye lo que pasó yo fui al área de juego de como se llama en Screamland de allí de Ágora de Ágora wow y yo no me subí en la montañita rusa que eso es chiquito que leve es una cosita ahí un bústico a la vieja pero que pasa cuando baja cuando doble a la izquierda can esos doblones que das tú supiste yo tuve que ir donde mi pana Gandhi y González el eso es mentira te lo juro jurado el dolor no varía hubo que darme terapia señores yo duré unos días en terapia no podía ni caminar yo me lastimé eso fue una cosa entonces ya honestamente ¿cómo se llama el tema? yo no tengo yo no tengo una edad yo no me puedo subir una montañita rusa los giros y él me lo dijo así es que hay una edad en que ya no se puede está llegando ayúdame ahí hola buenas tardes joven ¿cómo está usted? wow muy bien qué bueno ¿cómo está Sebastián de este lado? ay mi madre ah Sebastián 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 cariño ¿cuánto te he extrañado? ¿cómo estás mi amor? ay Dios mío eso es mentira Sebastián pero está como malosa usted está gripada ay mi amor está gripe me está volviendo loca estoy hablando en estirio ay hombre mi querida hay que escuchar estornudo que está ahí ay sí hola esa es tuya ay oye él me dice estornudo una cosa una cosa nosotros tenemos una amiga que la conoce Ñonguito y la conoce Eduardo yo por mi edad hay cosas que yo no y este señor cuando yo lo veo yo salgo corriendo cuando yo estoy dejando más o menos la estructura tú vas a saber quién es es un moreno alto él sí yo sé entonces cuando yo lo veo que está en un sitio ya yo sé que se me acerca una cerveza yo sé que de ahí salimos estamos en la peluquería se brinca empezamos en el mariscón del mariscón para la peluquería la peluquería para que si o que si y le doy a las seis de la mañana y a este carajo te lo dice hay una finca con un chivo y él se va y se va y se va y se va yo lo conozco también es bueno él lo queremos se duerme parado salú salvador adiós ahí está yo lo conozco ese se duerme parado buena estoy en una edad la eduardada yo estoy en una edad yo tengo hijos así como tú y lamentablemente todo que sea antes de las ocho de la noche siempre no puedo pasar de ahí antes de las ocho y así me invito como en mí la mía me abre los ojos mamá al desayuno no pero es que es esto no ya tú no tengo una edad que no se puede profesor oye mejor está duro que te hagan di papá no yo me quillo yo me quillo buena hey hey señores cómo están buena este saludos de Nebraska lejos eso amor pero bonito bonito primeramente tengo mucho tiempo siguiendo el programa desde el filipino no sé si se acuerdan del filipino claro el filipino desde allá desde allá hasta hoy y también en Nebraska lo sigo ahí sigo a la mayoría de los muchachos lo sigo en Instagram bueno yo estoy en una edad en la cual yo no puedo ingerir lácteos después de las siete de la noche estamos iguales igual que Duardito sí 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 ahora lo que yo estoy en una edad es que después de las siete de la noche sí puedo ingerir etílico igual que yo claro ahí estamos todos de acuerdo siempre bueno ahí estamos todos de acuerdo hoy se le va hoy se le puede dar una cosita claro en la costura viendo el juego uno acuesta a muchachos vaina un jueguito un jueguito una musiquita de fondo claro con un Jacqueline al lado estoy en una edad buena cuéntame más adelante yo estoy en una edad que ya a las nueve de la noche no puedo ver una película corrida me duermo wow yo no puedo ir al cine yo lo aguanto no yo no puedo ir al cine yo me duermo en el cine en el cine tú te duermes no hasta ahí tú no puedes llegar señor yo me he dormido en el cine señor ¿a qué hora la película? a las nueve tú no vas a andar de la nueve tú tienes un factor de que probablemente tú te despiertas más temprano que el resto de la gente eso tiene que ver yo me levanto temprano tú me veo así a mí no tú no vas a andar de la nueve y se acaba la película es muy buena la película muy buena yo no puedo ver en mi vida me lloro yo no puedo ver una película en mi casa ya los niños los filpitos me lo dicen pues yo veo películas por temporada sí, que me duermo el niño me dice ay, pero mami nunca puedo ver una película completa empiezo y una vez me caigo a ti te pasa a ti te pasa tú te pasas vale no, pero Dianilla a ti te pasa lo mismo que Eduardo que ustedes madrugan muy temprano sí como ustedes se le dan tan de lunes a viernes sí, verdad no es que estamos viejos es que madrugamos es que madrugamos es que madrugamos es que madrugamos Ricardo, ve Ricardo que me voy pero Ricardo barbarelo adelante adelante buenas tardes oye, yo tengo una edad que desde que yo oigo en un sitio que se cae una botella yo me voy de ahí demasiado susto demasiado susto el Daniel Jones oye, desde que se cae yo me voy a tener para que se caiga la otra el ruilero no, que fue sin querer sin querer eso da pie eso da pie tú sabes que yo no aguanto medallas hue, hue, hue hue como así esos son pasos viejos el que baila aplaudiendo y con la mano arriba ey, ey, ey el otro día es divertido tú sabes que yo no aguanto tú sabes que yo no aguanto nice man las rondas de chop al final no no, no, yo no no que noque espérate que noque cuidado ey, cuidado sin indigresiones yo bajo a negro porque yo me voy un mozo con diez chop es que yo creo cada año que pasa se te enredó la lengua me puse nervioso es que cada año que pasa yo creo que los vasitos de chop le suben un chin cada uno a uno y dáselo de un sol cuando pregunté hermano que ya los vasos de chop ya van por ahí el año que viene va a estar por ahí cuando yo le dije a él que no es porque él mismo es el que dice una ronda él no se lo ve yo la pido pero no me la veo a los muchachos una ronda de chop yo me lo bebí por eso lo estoy brindando mentira buenas hola, hola, hola hola, Johnuito oh pero mi querida tía María aquí jodida mal pagada pero contenta ahí está yo tengo una condición que yo tengo una miel de abeja para jalar loco ¿cómo así? me llama una prima mía de Persilvania matándose con el Mario yo digo yo pienso a mí que me importa claro entonces yo tengo una hija que ella te invita a cenar a las 7 de la noche pero ella viene a las 9 a buscarte oh entonces yo me quito la ropa me pongo mi pijama y digo no mi hermana ya yo cené yo no voy para parte yo haría eso es que yo no quiero yo no puedo yo tengo una edad la edad te pone puntual yo no quiero tener mucha gente yo no quiero que me jodan mucho ya está bueno basta es verdad los nietos para su sitio claro yo vivo con un nieto que ya es médico amanece casi todos los días en la clínica y viene y me dice bendición mami va a ir huyendo y se baña entonces viene ¿cómo dormiste? ¿cómo esto? ¿cómo lo otro? ¿qué le importa a usted? como yo dormí como yo dormí como yo no dormí ya yo no quiero ni que me pregunte señora maría pero te anda no, no, no que ya me había vivido no, no, es que yo estoy cansada ya mira, yo tenía un plan porque a todo el mundo le dan los planes menos a mí ay, mi vida usted parece para mí en el modo no, no, no oye resulta que yo cumplo año el 25 de mayo felicidad feliz cumpleaños usted también cumplió Ricardo oye ay, qué bueno fue un buen muchacho pero no le gusta que le hable mucho disparate adelante entonces tengo mis planes de hacer mi cuestión claro pero me llaman y me dicen mira tu mamá no está muy bien venga venga a usted María ay, no me diga nada el 5 de mayo se me murió mi madre wow qué lamentable y yo y yo y yo y oye y oye eso no tiene madre mis hijas mira adórenla gracias a Dios que yo no tengo cargo de conciencia estoy recibiendo terapia de duelo de un sacerdote que es teólogo y psicólogo no me habla de religión no me habla de nada porque si comienza a hablar de religión lo dejo ahí mismo fanatismo yo no quiero gracias gracias yo no tengo yo no tengo una edad no, yo tengo una edad barbara hola 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 felicidad barbara gracias barbara barbara pero quiero que estamos rolling esperando un netílico aquí no se chupa pero claro a ver Ricardo ve dame una luz en verdad no vamos a hacer nada yo te estoy invitando todo día para un teclado trae tu tequila Clara te esperamos Ricardo por los clavos de Cristo wow vete ahora la marda Ricardo me voy a tener que ir pero vamos a hacer un photoshop miren vamos a hacer una foto por aquí hay un temperado aquí hay un temperado no, él no va a venir él va a mandar un bico un bico como tres programas vamos a grabar hoy ay viva Ricardo canalla vamos a tomar una foto es un montaje mojana con ese ay mi madre le contar con Ricardo no cuente lo viernes ricardo patame asegurate con un bizcocho lo viernes no cuente con él el jueves que viene el de nice Diana dijo discúlpame Diana dijo que no le mandaran a hacer bizcocho porque de parte de Ricardo le iban a mandar a hacer bizcocho el jueves que viene Ricardo es broma oye el jueves porque yo lo veo mire señor no haga esto yo estoy en una edad mamá que yo no hago oficio yo hice demasiado oficio cuando para cinto igual que yo así es yo no le cargo agua a nadie tú sabes que yo yo tenía una yo tenía una una encomienda de niño que en mi casa no llegaba el agua y tenía que ir a buscar en cubeta entonces tenía que había un señor que tenía una llave pero ahí mismo cerquita y había que cargar en cubeta ay hombre yo me le cargo una cubeta de agua a nadie a nadie a nadie me dice por aquí un amigo que está en una edad que tiene tanta paz que si van los testigos de joven él los pasa a entrar vengan explíquenme es así una foto excelente buenas tardes Ricardo no te apures pasen pasen miren para que ustedes vean como soy yo muchachones dale duro el amorado de los chicharrones es tu peña ay hermano wow mira es una comida que le encanta diana los chicharrones increíble se los dedico se los dedico a las cosas que producen y a las que tienen importancia a las que no que ruedas ahí está wow está correcto no me ruedas buena adelante estoy en una edad muy bien gracias yo estoy en una edad que yo no puedo escuchar que gente congojada llorando yo me pongo a llorar también por ejemplo ayer la madre estaba por llorar yo estaba con los lagrimones tú vas a quitar el programa que saca la mala con jip si se le activó su sensibilidad mi amor es chévere mi amor es chévere el le da los niños a la calle muere un beso donde quiera que te queremos buena buena eterna si muy buena eterna adelante hermano yo estoy en una edad que no le ayudo en una mudanza a nadie eso es para hombre eso es la suena que todos los amigos míos ya tienen casa propia por lo menos la mayoría lo más cercano yo no hablo de mudanza le digo muchas gracias tú sabes lo que es presentar una nevera al sol de hoy presenta una cuarto piso es un cuarto piso presenta una nevera mire mi hermano eso es para hombre vea que cabe vea que presenta la vez si ella se va ni que ella se va mentira después tú estás allá arriba con esa nevera en el hombro no cabe hay que buscar una grúa ay 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 no me digas cosas así ay 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 mira yo te digo algo no le hago la mudanza a nadie ahí te da una gente que de esos bolones de esos chicos buenos que te dicen muy 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 buenos días así qué es eso una nota de voz buenos días mi princesa la verdad es que anoche no dormí pensando en ti no no a ti te gustan a ti te gustan lo que te llaman a la mañana para saber si desayunaste al mediodía para saber si tú no me tienes que llamar y no no escribirte almorzaste qué comiste no qué comiste no porque no puedo estar dando tantos detalles dando tantos explicaciones comiste me dice un amigo esto es viejo ya no sea tan serio ya esto ya 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 este me dice un amigo porque es que él tenga una edad que él tiene que comer sopa por lo menos dos veces a la semana listo calcedito caldo le voy a pedir por favor que a mi teléfono no me llame aplauso de anafil porque se va por favor si van a traer comida le voy a dar location donde tú vas a estar por favor mándamelo no te la comas mándamelo si me mandan el bizcocho hago un montaje y me ponen en la mano adelante tienen hasta el miércoles para traer regalos gracias ok ya lo sabemos ok adelante ayar que tal la llamada buenas tardes aló buenas tardes hola estoy en una edad que llamo a los programas y nos hablo buenas hola buenas tardes me escribe mi hermano misael y me dice que él tiene una edad que él no le llena un tanque de ganadie no ey no todavía hay gente por ejemplo en mi edificio gracias a dios hay gas común un común siempre modelo un común tenga que aportar una cosita más un extra un extra pero señores cuando a ti te llaman un 10 de la mañana se fue el gas está azul el fuego se ve azul mira que tú que tú tengas y tienes que coger para Villaconsuelo a desmontar el gas montarlo en un motor montarlo en un motor o montarlo en tu carro que va es así que va es así que va no 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 para irte una bomba de gas que le ponen un t-shirt tuyo al tanque un t-shirt para volver para atrás a subir el tanque o a dejarlo abajo a buscar una cadena para más raro para después irte a trabajar otra vez para después irte a trabajar con esos sudorazos 7 de sol no existe óyeme bien sube pa' buena wow o sea que yo se llamaría buena hola buenas tardes si buenas tardes estoy en una edad yo estoy en una edad yo estoy en una edad que no le permito a nadie que me llame para nada porque yo me estoy formateando para no tener ni cargo de conciencia ya lo hacía no lo llamen pa' nada pero señor señor y qué paso está en una edad que no quiere que lo moleste la gente lo que quiere es paz y tranquilidad en eso es lo que está la gente en paz y en tranquilidad en paz y en tranquilidad buenas buenas tardes aló buenas tardes mira yo estoy en una edad que yo le digo a la gente de las telefónicas si del banco una sola vez que no y ya tú no le das muchas explicaciones quiere no ya le trancó el teléfono y ya porque yo no puedo y te dije a ti que no y ya yo estoy en una edad no yo estoy en una edad que a mí me gusta escuchar el boletín de las siete que a mí me gusta 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 Gracias.